Bueno, bueno, probando audio, sí, esta es una cumbia de Luis Tornelas, especialmente para todo el mundo, con sabor. Me siento muy contento de hacer este tipo de música, para toda la gente sonidera, y para todos mis seguidores, con cariño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El ritmo está sonando, y yo estoy disfrutando. Si están bailando, ya está sonando, yo disfrutando, yo disfrutando. Yo estoy disfrutando. Hoy no más sabor. ¡Fabroso! 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 Y esta cumbia va para Monterrey, para Puebla, Distrito Federal, y para toda Sudamérica. ¡Fabroso! 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 Gracias por ver el video 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 Which is a you Which and I you Te busco y me muero de amor, porque no me haces caso Me mata el intenso dolor, porque no me haces caso Sopro por ti, lloro por ti, siempre en ti pienso Sopro por ti, lloro por ti, es que yo te adoro Mira, esa es la verdad, yo no te puedo dejar Sabes sin ti nos estás, esa es la realidad Te busco y me muero de amor, porque no me haces caso Me mata el intenso dolor, porque no me haces caso Sopro por ti, lloro por ti, siempre en ti pienso Sopro por ti, lloro por ti, es que yo te adoro Después te muero de amor, porque no me haces caso Me mata el intenso dolor, porque no me haces caso Sopro por ti, lloro por ti, siempre en ti pienso Sopro por ti, lloro por ti, es que yo te adoro Cumbia, volvés por melas ¡Hasta amanecer! ¡Hasta amanecer! Ay, bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra, con un nivelas Con un drum y velas Que se levanten las bolleras Que se levanten las bolleras Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Con una gera Ronnie Vela Con una gera Ronnie Vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con una gera Ronnie Vela Con una gera Ronnie Vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Música Música Hay bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Como una negra run y velas Como una mirada run y velas Que se levante la follera Que se levante la follera Para llevarla donde quieras Para llevarla donde quieras Música Como una negra run y velas Como una negra run y velas Que se levante la follera Que se levante la follera Música Música Y esta cumbia es Hasta atanecer El genio de la corpión Luis Con el ar Con sabor Todos los días yo salgo a navegar Con mi canoita sobre el río Porque pensé que yo podía alcanzar A esa nave que se llevó el amor mío Porque pensé que yo podía alcanzar A esa nave que se llevó el amor mío Mi canoita navegaba sin parar Con la esperanza de alcanzar algún día A esa nave que se fue sin regresar Que solo pudo dejar mi alma herida Mi canoita navegaba sin parar Con la esperanza de alcanzar algún día A esa nave que se fue sin regresar Que solo pudo dejar mi alma herida Música Yo vuelvo a navegar En busca de amor Cuando un amor se va Se presenta otro mejor Yo vuelvo a navegar En busca de amor Cuando un amor se va Se presenta otro mejor Música Siguiendo bailando la cumbia Es mi tierra mexicana Con sabrosura Hoy no más Música Saborcito Baila la cumbia Música Solo la brisa El río y mi canoita Estaban tristes en esa tarde de sol Al ver a mi alma que ya estaba marchita Porque no pudo alcanzar ese amor Al ver a mi alma que ya estaba marchita Porque no pudo alcanzar ese amor Mi canoita navegaba sin parar Con la esperanza de alcanzar algún día A esa nave que se fue sin regresar Que solo pudo dejar mi alma herida Mi canoita navegaba sin parar Con la esperanza de alcanzar algún día A esa nave que se fue sin regresar Que solo pudo dejar mi alma herida Música Yo vuelvo a navegar En busca de amor Cuando un amor se va Se presenta otro mejor Yo vuelvo a navegar En busca de amor Cuando un amor se va Se presenta otro mejor Música Para toda mi gente Esta cumbia Un cariño Luis Portela Música 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 Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz Si estás con él Era mi amigo Pues ya no lo es Que te vaya bien Que te vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien No te extrañaré No te extrañaré Quédate con él Que te vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien Tú eres maliciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañaré Aunque yo te extrañe Quédate con él Música Luis Música Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz Tú eres feliz Si estás con él Era mi amigo Hoy ya no lo es Música 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 Que te vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien No te extrañaré Quédate con él Que te vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien Tú eres maliciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Tú eres maliciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Música 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 Luis Ornelas, con cariño para ti Suavecito Linda muchachita que yo dejé, es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré, por mi cariño quizá llorarán Aquellos labios rojos que yo besé, hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordará, siento dolor por su amor No te olvidaré, no me olvidarás, dulce cariñito No te olvidaré, no me olvidarás, mi muchachita No te olvidaré, no me olvidarás, dulce cariñito No te olvidaré, no me olvidarás, mi muchachita Y sigue sonando la cumbia, con Luis Ornelas, el genio del acordeón No te olvidaré, no me olvidaré, no me olvidaré Linda muchachita que yo dejé, es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré, por mi cariño quizá llorarán Aquellos labios rojos que yo besé, hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordará, siento dolor por su amor No te olvidaré, no me olvidarás, dulce cariñito No te olvidaré, no me olvidaré, no me olvidarás, dulce cariñito No te olvidaré, no me olvidarás, mi muchachita No te olvidaré, no me olvidarás, dulce cariñito No te olvidaré, no me olvidarás, mi muchachita Luis Cordelas Ríete mujer, ríete mujer Esa cosa que a mí me pasó Esa cosa no la quise yo Esa cosa la dispuso Dios Ríete mujer, ríete mujer Esa cosa que a mí me pasó Esa cosa no la quise yo Esa cosa la dispuso Dios Adiós corazón Dama consentida Adiós corazón Dama consentida Eres en mi vida Dama preferida Eres en mi vida Dama preferida Ríete mujer, ríete mujer Esa cosa que a mí me pasó Esa cosa no la quise yo Esa cosa la dispuso Dios Ríete mujer, ríete mujer Esa cosa que a mí me pasó Esa cosa no la quise yo Esa cosa la dispuso Dios Ríete mujer, ríete mujer Ríete mujer, ríete mujer Ríete mujer Esa cosa que a mí me pasó Esa cosa no la quise yo Esa cosa la dispuso Dios Ríete mujer, ríete mujer Esa cosa que a mí me pasó Esa cosa no la quise yo Esa cosa la dispuso Dios Adiós corazón, la más consentida Adiós corazón, la más consentida Eres en mi vida, la más preferida Eres en mi vida, la más preferida Ríete mujer, ríete mujer Esa cosa que a mí me pasó Esa cosa no la quise yo Esa cosa la distuso Dios Ríete mujer, ríete mujer Esa cosa que a mí me pasó Esa cosa no la quise yo Esa cosa la distuso Dios Ríete mujer, ríete mujer Esa cosa que a mí me pasó Esa cosa no la quise yo Esa cosa la distuso Dios Ríete mujer, ríete mujer Esa cosa que a mí me pasó Esa cosa no la quise yo Con mi cumbia Cumbia, con mucho cariño Para toda mi gente Luis Pondela Con sabor Soliquero, soliquero, soliquero Esa es la lluvia Música Y así la baila El sonido Con sabrosura Dejeja La lluvia Música 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 Con mucho sabor Vaya la lluvia Música 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 Con sabor Muñequita, ya no me das un beso Y te busco, pero dices no puedo Muñequita, sabes que estoy sincero No lo entiendes, lo tomas como un juego Salgo a buscarte y tú no llegas luego Te llamo y llamo y me dices no puedo En una esquina fumando yo te espero Pero no llegas y yo me desespero Muñequita, muñequita Llámame por favor, dame una cita Muñequita, muñequita Llámame por favor, dame una cita Salgo a buscarte y tú no llegas luego Te llamo y llamo y me dices no puedo En una esquina fumando yo te espero Pero no llegas y yo me desespero Muñequita, muñequita Llámame por favor, dame una cita Muñequita, muñequita Llámame por favor, dame una cita Muñequita, muñequita Muñequita, muñequita Muñequita, muñequita Muñequita, muñequita Soy cumbiambero, soy cumbiambero Soy cumbiambero, bailar sabroso es lo único que quiero Baila jalado con mi jorena y apretado gozando la cumbia buena Bailando esta cumbia, moviendo la cadera Bailando esta cumbia, moviendo la cadera Estoy en la cumbiamba, yo voy por donde quiera Ya mueve de sabroso que es lo que te esperas El ritmo contagioso, bailalo como quieras Soy cumbiambero, soy cumbiambero Baila sabroso es lo único que quiero Baila jalado con mi jorena y apretado gozando la cumbia buena Baila jalado con mi jorena y apretado gozando la cumbia buena Baila jalado con mi jorena y apretado gozando la cumbia buena Baila jalado con mi jorena y apretado gozando la cumbia IRS Baila jalado con mi jorena y apretado, fire-cumbia Soy cumbiambero, soy cumbiambero Baila sabroso, es lo único que quiero Baila jalado con mi morena Y apretado gozando la cumbia buena Bailando esta cumbia, moviendo la cadera Estoy en la cumbiamba, yo voy por donde quiera Ya muévete sabroso, que es lo que te esperas El ritmo contagioso, bailalo como quieras Soy cumbiambero, soy cumbiambero Baila sabroso, es lo único que quiero Baila jalado con mi morena Y apretado gozando la cumbia buena No me voy por donde quiera Pagano, a ti que te esperas Baila jalada con mi morena Pagano, a ti que te esperas Haciendo la cumbia buena Baila jalada con mi morena Música Qué bonita se oye esta cumbia buena Qué bonita se oye esta cumbia buena Báilela en mi tierra y prenda la vela Báilela en mi tierra y prenda la vela Báilemos la cumbia, esta cumbia buena Báilemos la cumbia, esta cumbia buena Música Luis Cordelas te saluda Báilemos la cumbia, esta cumbia buena Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video